Me describo como una persona sumamente creativa, como una persona que nunca para. Considero que siempre estoy buscando, buscando el próximo paso, entonces esto es para mí. Toda la vida me ha gustado la música, siempre fui muy curiosa en el momento de estar escuchando música, de estar preguntando cómo se toca o qué es, ¿no? Lo que es presentarse como DJ. El trabajo de un DJ es desde hacer bailar, generar una atmósfera cómoda para la gente, generar sonrisas. Cuando yo logro eso, la verdad que mi trabajo está hecho y sí es para más, ¿no? O sea, que se arma un fiestón, pues es súper gratificante, ¿no? Puedes conectar de una manera súper sensorial con otras personas que en tu vida vas a volver a ver y eso no es el momento y es como súper especial. En realidad lo que más disfruto hacer es generar conceptos de música en espacio, ¿no? Básicamente aterrizar en un lugar, metiéndole la música, yo creo que es lo que más gratificante. Y pues a la fecha me ha dado muchísimo. Conocer mis personas, viajar, o sea, creo que todo puede ser un punto de inspiración en el momento que estás creando el concepto. Regresar a Barcelona yo creo que en este momento de mi vida es súper especial. Sobre todo tengo muchas ganas de conocer a todo el equipo de la universidad y de tocar, ¿no? Para la primera fiesta de graduación. Yo creo que ante todo creer en ti, amar tu cuerpo y de ahí no parar. No parar de buscar, de investigar, de encontrar tu pasión, de ser fiel a lo que sientes, si te caes levantarte y seguir buscando tu pasión y tus motivaciones.